hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otra aventura de Pigs Arc y estamos encima de nuestra primera mascota Patti la hemos domesticado y bueno me estoy haciendo la casa aquí creo que aquí está bien voy a quitar esto que me incomoda veis puede cambiar la vista voy a poner esta vista o cuál era la manera de cambiarlo ah es que estoy sobre el Pachi voy a cambiarla de esta vista o esta estoy encima de Pachi Pachi no me deja cambiar la vista bueno o si, vale vamos a buscar más madera aquí está este bicharraco gigante un sauropod y bueno lo que voy a ir a buscar fue madera mucha madera esos que están ahí iluminando son quests son misiones no sé si a este hay que darle de comer me imagino no como un orc es que tengo tiempo sin jugar a tantas horas que le estoy a llorar que increíble bueno me ha ayudado ya a pelear vamos a entrar en su inventario y vamos a ponerle fruticas que es que comes tú amigo que comes tú donde te la pongo donde te pongo las fruticas o sea esto sí que se lo puedo poner tampoco es esto esto tampoco y donde está su inventario debe tener un inventario no qué raro comidas no hay manera quizás no tiene inventario a ver inventario tiene una opción de inventario inventario de Pachi aquí está su inventario tampoco se lo puedo poner a transfer aquí está no 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 vale 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 vamos a transferir estos no quieres ese no quieres no quieres vale no se lo puedo dar no sé que puede comer él bueno pues así estamos vale pues sigo también me habían llamado por teléfono aquí hay un huevo pero tengo miedo de tomarlo porque si lo tomo bueno vamos a tomarlo bueno vení a atacarme ahí viene eh eh pégale 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 no sé pegarle claro necesito un spear ¿no? pégale oh me mató me mató yo pensé que vale me han matado muchos bichos he estado apareciendo al random pero ahora creo que vamos bien creo que es este el sitio hay un bioma de nieve cerca hay que buscar la casa para allá ah sí ahí estaba lleno sé que había agua y el Pachi estará muerto es que me gustaba el cifro puede ser allí hay forma no lo sé el hecho es que tienes que volver a empezar porque como no hice cama a ver si consigo la casa y la recupero yo creo que sí ¿qué es eso? mira me hice un jugador súper fuerte y encima lo hago de madera que le pude haber hecho otro material ¿me puedo tirar o no? no no la vida está ahí la vida no se baja la vida no se baja oh me hubiese gustado me hubiese gustado este sitio perdón a menos que lo extienda la casa la extienda y lo voy camelando lo voy enamorando ¿tiene hambre? ¿todavía no? vale tú cuando tengas hambre me dices te le va a costar se está tameando ¿veis que dice Tami? lo que pasa es que se mueve ok ahí va un poquito más ahí va tampoco cuesta tanto pero es un buen nivel es un muy buen nivel necesito mucha madera la casita va a ser pequeñita la casita va a ser pequeñita al inicio ¿no? ¿no está? o se habrá caído aquí está ¿sabes que tienes hambre? ¿sí? toma un poquito más la próxima ya está listo creo uno o dos más bueno ¿y cómo se tamean estos? y este no puedo ¿no? a nivel 10 nada ¿pachi? pachi 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 a ver cómo hacemos la silla a ver cómo hacemos la silla vamos está lista la equipamos y nos montamos bien vamos a buscar maderita va a ser de noche va a ser de noche está cayendo uno por ahí una persona vale vámonos vámonos había visto yo un sitio súper chulo aquí ya tenía como como si estuviese prohibido ir para allá ¿verdad? vale pues yo creo que el sitio chulo que yo había elegido ahí está un alfa allí así que ahí no ya lo veo de lejos se ve el alfa es que no sé si lo he puesto sí 15 vale se está haciendo vamos a ir poniendo entonces la puerta pachi ¿cómo lo ves? una puerta aquí no la puerta la vamos a poner aquí quiero poner la escalera hay que hacer otra hay que hacer otra ok entras jaja vamos a poner un pin pasa como antes vale es de touch esta como que veo pero bueno da igual las paredes las paredes las paredes no las he hecho vale vamos a hacer paredes que sería esta y vamos a hacer me gustaría hacer techo también el ground el ceiling esta es la pared no la tenía hecha esta es la puerta vale y el ceiling el ceiling es decir que está hecho a ver el ceiling ceiling que sea este vale serían uno vamos a hacer primero las paredes 78 me parece ¿qué os parece? y vamos a ir poniéndolas ahí no puedo ok vamos a buscar madera 20 bueno señores voy a buscar la madera y cuando regrese a casa bueno vamos con la grabación han matado a mi pachi ese tigre de ahí ha matado a mi pachi bueno a ver si nos podemos quitar la silla han matado a mi pachi señores nivel 44 un tigre así que nos alejamos un poco vamos a buscar otro pachi nivel 5 bueno ¿qué vamos a hacer? pachi a ver si consigo otro más alto será un 44 increíble bueno ya puedo también a bichos de nivel yes este pachi me está siguiendo y no sé si me lo llevo este 5 ese de ahí está ocupado bueno vamos a llevarnos a este total también también este lo puedo también así sin más ni más yo creo que no vale no está que rabia con el con el tigre es que también me pudo haber matado a mí menos mal que tengo la casa con la con la camita salen no me pillan pasa que estoy nivel 5 pero un 44 increíble ahora buscamos uno más alto para chiquito le llamaremos a esto vamos a ponerle la silla y nos vamos con 20 para chiquitos vamos a buscar madera ¿dónde está mi casa? creo que mi casa está para allá ¿dónde está el lago? ahora me he perdido aquella es mi casa ya la vi allá en el fondo no tiene techo todavía ¿qué pasa? ¿quién tiene hambre? ¿yo? ¿cuál es la carne cocida? esta vale vamos no para chiquito vamos no puedes se se quedó ahí buqueado vamos bueno señora yo lo voy a dejar hasta aquí ya es de día espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y nos vemos en el próximo vídeo o directo no más seguro es que haga directos así que hasta la próxima chao besitos cuídate sal no ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!